Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡BARBOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Irra? ¿Qué pasó ayer en el bueno de...? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó en Skin Club? Pues bueno, la verdad que hubo un poquito de susto en las cajas, pero sacada, ¿las hubierais? Estuvo bastante guapo. Chavales, si no habéis visto el vídeo, pasaros antes de que haga un spoiler basto, porque ganamos. ¿Lo has visto ya? ¿Lo has visto ya, de verdad? Bayonetta M9 de la Escarlata. Es el primer cuchillo gordo que consigo de la sección de la Escarlata, porque me acuerdo que tuve un goodnike, si no recuerdo, o un cuchillo de estos baratos. Pero es el primero gordo que consigo. Cuesta más de 800 dólares y es el cuchillo que tenéis de sorteo en Skin Club para todos los depositantes. Así que, desde las intras también podéis utilizar el link. ¿Qué quiere decir, Irra? Que nunca lo he visto, nunca he jugado con él. Así que vamos a darle la bienvenida. Y ya que estamos con los upgrades que visteis hace poco, vamos a aprovechar también y probaremos la nueva Famas, la nueva Aka. Que, por cierto, el Aka está espectacular. Precioso. Las voy a renombrar, tío. Gold World. Me encanta. Gold World. El mundo de oro. Aplicar etiqueta. Bueno, ya al Bayonetta M9 le vamos a también que renombrar. Cuidado que te muera. Sí, casi. Bye. Buah, increíble. Bah, bah, bah. Ey, Irra, ¿le damos? Ey, cuando quiera. Ey, solo un glóbulo, tío. Suéltate. Mapa. Inferno, cobblestone o tren. Vale, los tres, los tres. Bah, buenísimo. Es que, de verdad, que gusto jugar contigo, tío. Nos ponemos de acuerdo súper rápido. Infernaco. Te tengo que enseñar dos armas y tú me tienes que dejar una. Vale. Me parece perfectamente. Me encanta. Hay que ganar la partida, Irra Hace muchísimo tiempo que no jugamos juntos, tío La gente te echa de manos Chavales, ¿qué hacemos para que Irra vuelva a jugar como antes, tío? ¿Como antes? Como antes, no digo de tiempo, sino de calidad No sé, tío, en global, ¿qué más quieres, loco? Lo de logo antes es una locura Hostia, al cuchillardo, chaval Sí Adiós, se la ha pegado sin querer Bro, o sea, es verdad que están casi nuevos Porque estos cuchillos son recién fabricados Cuesta en una pasta Pero es bestial Vamos a conseguir la primera kill ¿Pero te estás viendo la feed? Sí, claro Y lo fallaste, guacho Y lo fallaste, guacho Bueno, Israel, tío, muchísima suerte en esta partida Espero que te haya esta campaña Y sobre todo, bendiciones, tío, bendiciones Bendiciones para todos, vámonos Mira, mírame, mírame ¡Hala, hala! Vámonos, vámonos, vámonos Guau, qué machillardo, chaval Es enorme, el M9 Me gusta mucho, tío ¡Hala! La planto ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué buenísimo, tío? ¿Qué es lo que cuando uno es bueno? Me cago en el chaleco Dímelo, dímelo tú Píllate acá Mira que goziti Ta, ta Mira que goziti Ta Uh Bonita, ¿eh? Muy bonita, ¿eh? Voy además a estrenarla Hoy Igual habéis visto algún vídeo ya Dándole la bienvenida Pero hoy es ¡Qué cabrón! ¡Hala, la que me ha pegado! ¿Cómo nos lo ha hecho? Yo confío en mi equipo Pues ya puedes rezar Porque voy a 15 de vida Vale Corta Lo habéis visto arriba, ¿no? ¿Dónde? Ah, no Pero, ¿dónde está? Ahí Apartamentos, maybe ¿Qué cojones? No entiendo nada Oye Lo hemos escuchado en corta Arru se ha ido para la larga Porque si no, no me cuadra Menuda bombadita Si me ha te ha venido, ¿eh? ¡Wow! Ah, in the page In the page Vamos larga, vamos larga Entra el tirón Te meto una flash a la espalda No te molesta Méteme la flash Mira que goziti Joder Literalmente en la espalda La de mierda Seguimos, seguimos Meto flash a punto Flash tirada La mierda, tío Es al perro Madre mía 31 en 2 Escúchame Este pavo, el penes Es muy cerdo, ¿eh? Yo creo que lo mejor Va a ser entrar por corta Apartamento Me pide una deagle Mira la deagle Ahora solo se ve un poquito Desgastada, ¿no? ¡Wow! Se ve un poquito No, me gustan mucho Los colores de esta viva Siempre lo he dicho Me encantan Cuando le mete el sol Es de locos La larga Hostia, me falla ¡Vale, vale! No pasa nada Viene un tryharder Vamos a comprar Ve corta Cúbrete de larga Y te aviso cuando puedes entrar corta Vale, muchas gracias Lleva sumo o algún ¡Hala! Derecha y larga ¿Me estás comprando, tío? Pillaré algo O sea, esto es una mierda, tío Digo, le voy a meter en el tobillo Le voy a hacer 15 Eh, Irra ¿Qué está pasando, tío? O sea, vamos a rusiar Puto corta fuerte, ¿sabes? Ya nos están tocando Un poquito los huevos Ya, las están jugando Como al culo Y les está saliendo de puta madre Tiene una flash ya por arriba Ahí te va Larga Qué mocha me ha pegado La planto, eh Si puedes jugar Toda la defensiva, bro Plantando Me va a comer una piña Vale, te curo corta yo, eh Ok Tienes mi joyo, David Vale, pulito Buena Buena Famas ¿Qué hace contas, eh? Van muy sobraos, eh Me están enfadando Sí, pues que no vaya tan sobra el bobo Vale Pilla tu larga Y pillo yo corta Van a volver a rusiar Lo huelo Ya la bestia No, no, no Vale, me tienes larga, ¿no? Sí Pero Va a esperar Mete un humo aquí Vale, buen fuego Me gusta Vale, te tiro flash por arriba, ¿no? Joder, qué pinche Pero no veo nada Veo corta ahora Vale, muerto Entra, entra, corta Entra, corta Vale, punto Con una WP Muerto Buen call, buen call Y a plantar, ¿me da tiempo? Plantamos Bueno Nos hemos despertado, Israel No sé lo que pasaba al principio de la partida Pero estamos on fire Cómprate de todo Un deagle de todo Es la última Tengo, tengo todo, ¿no? Tengo todo Voy a comprar otro acá Voy sobrado de dinero Y yo corta Segur, mano Venga No tengo larga, ¿eh? Muerto, cortina La doble Va a meter un humo ahí Y la voy a plantar ahí Plantando Nos vamos por la corta Los dos Eh, side ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué pasa ahora del 1-4 al 4-4? Ya no es lo que era Ya no estáis tan creciditos Venga, goz Medias de daño por ronda 49 de media de daño por ronda Llevo una mierda Hombre, la verdad que un poquito Tío, me mola mucho este cuchillo, ¿eh? Pero es que recién fabricado cuesta Es que no lo sé, pero mucho Hay uno por aquí Vale, va a reventar O sea, le has dado mucha ¡Vamos! Los tenemos donde queríamos Vente conmigo, vente conmigo Mira qué flash Me pica la pala Vale, qué flash me la he comido ¡Vamos! ¿Roma, te has asustado por el amor de Cristo? Tía, chaval Me estaba reventando, ¿eh? O sea, me ha visto cruzar Nos ha flaseado uno de vida El flash me he comido, tú Y la famita Mirad esto Mirad qué bonita es ¡Qué pre-fight! ¡Qué pre-fight! Larga ¡Vamos! No me felicites, ¿eh, Irán? Da igual, tío A ver, va Esto está bien Toma, a ver si te mola Gracias Gold Gold Wolf 7-4 O sea, les estamos dando Por el ojete De una manera, chaval Vale, apartamentos Apartamentos Cierra Que le pegue otra diga en la boca Le he fallado todo Va a un tiro de diga Te va a meter una flash O un humo Ahí Vale ¡Vamos! ¡Cómo vuela, hack! ¡Dios! Disable Fucking turn off, bitch ¡Larga, larga, 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 larga Vale, vende Ahí tengo un pequeño pelín Feo O sea, me he quedado yo con la FSB, ¿no? Sí ¿No te gusta? Me encanta Me quemo Corta Cuando uno es bueno de por... Larga Dime que sí Me lo llevo, me lo llevo yo ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Hemos probado en esta partida El cuchillo El aca Las famas La cabeza del irra Su culo ¡Todo, todo, todo! ¡Qué rico! ¿Cómo he quedado? Mira que habíamos empezado mal 13-5 Madre mía ¡Qué rico! Escúchame Mira la asistencia que tengo Casi nada 5 Es que casi te has hecho igual de media de daño por ronda que yo Habiendo matado la mitad Te los he rapiñado, irra Bueno, ellos no son global, ¿eh? Ellos no son global No, no, no A mí no me engañan No me engañan Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os hagamos un montón Recordar que tenéis todo el mes Para depositantes Para entrar dentro del sorteo De este cuchillaco Tela Escarlata M9 Bayonetta Y Signet by Pou Tenéis el 15% de bonos también en la descripción Irra Nos veremos pronto, ¿no? Prontito nos vemos, mi niño Bastísimo Nos vemos, amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!